personal, colectiva y autoinfligida, y la gran multiplicidad de factores que la generan, la economía, las características individuales, la historia familiar de cada uno, el entorno social, la posesión de la tierra, entre otros. Ahorita haré un pequeño énfasis en el asunto de la posesión de la tierra y los bienes materiales. Sin embargo, acciones como el presente Congreso son tareas decididas y bien orientadas hacia el conocimiento y la intervención eficaz de este fenómeno humano. Cuando Jeffrey abrió este Congreso, contó una experiencia en la que pidió a muchas personas que levantaran la mano quienes habían sido afectados directamente por un acto de violencia. Entonces él dice que varias personas levantaron la mano. Lo propio me sucedió, éramos más o menos 450 asistentes a un evento, la persona que estaba dirigiendo el seminario este nos pide que levantemos la mano y todos, es decir, 450 personas levantamos la mano. Infortunadamente me tocó vivir un tiempo de una violencia extremadamente fuerte en Colombia. Una violencia que siento que nos marcó a todos de una manera imborrable y creo que esto es imborrable lo que nos pasa. Es un estado muchas veces de zozobra que nos acompaña todavía. Mis papás lo recuerdan. A veces vemos un camión de policía y nos asustamos y reducimos la velocidad en los carros porque recordarán ustedes y los que pronto no tuvieron o pudieron escuchar en aquel tiempo eran bombas permanentemente. Salíamos de los restaurantes porque había amenaza de bomba. Mi papá me invitaba siempre a comer y creo que cinco o seis restaurantes nos sacaron. Imagínense, nos acaban corriendo. Era un estado de zozobra permanente, un estado de angustia. Pero ese estado de angustia y de zozobra no terminó ahí. Quiero señalar varias cosas. Ah, bueno, quiero señalar aquí con esto que no creo que se me pase. Usted como agente de policía, usted como sacerdote, tiene el poder de cambiar una vida. ¿Sí? ¿Por qué traigo y por qué quiero hacer énfasis antes de pasar lo siguiente que es medio dramático? Cuando usted acompaña a alguien, cuando usted se acerca a alguien, ¿sí? Sus palabras son sostén muchas veces emocional para el otro. Muy bien lo decía ayer Enrique, cuando decía que estos chicos, los primeros que los acogían eran los grupos. ¿Sí? Qué tan bacano que los primeros que los acojamos seamos nosotros. ¿Sí? Si usted quiere ingresar a esa comunidad, como lo decía Jeffrey, estar allí con esos chicos que portan armas, que arman tiroteos, que tienen, va a trabajar con ellos, hágalo. ¿Sí? Y hágalo pensando y con la férrea convicción de que usted puede convertirse en soporte emocional. Sé que es aterrador. ¿Sí? El miedo, lo decía ayer uno de nuestros compañeros expositores, decía que el miedo no le quita, el miedo no le quita. Hay que vivir con él. ¿Sí? Es caminar con él y vivir con él porque es que no nos vamos a morir sin una sola vez, de acuerdo a lo que nos contaba también con uno de sus casos. Esto era muy parecido a la colombiana. Ayer cuando caminaba, pensaba, ¿por qué todos los que estamos aquí, toda esta gente que camina, los que cogen el bus, cogen el metro y demás, ¿cierto? Toman todos los medios de transporte, van por acompañándonos en el diario. ¿Por qué no todos ingresamos y participamos de la violencia y de la agresión? ¿Por qué no tomamos armas de fuego, pertenecemos a bandas? Yo sospecho que alguien nos dijo algo en el momento justo. Yo creo que siempre estamos caminando con algo que alguien nos contó, con algo que alguien nos entregó. ¿Sí? Ayer en el taller hablamos que todos hemos tenido y tenemos en la mente a un profesor, a un maestro que nos impactó positivamente. ¿Sí? Tal vez usted sea el maestro, como sacerdote, como policía, como estudiante de psicología y próximo psicólogo, ¿sí? Como abogado, usted puede impactar positivamente la vida del otro. Usted puede ser maestro en ese sentido del otro. Entonces, la invitación es a que nos veamos como agentes de cambio. ¿Sí? No podemos esperar que las políticas se modifiquen. No podemos esperar que la estructura cambie. No va a suceder. Y el proceso, como muy bien lo decían ayer, es un proceso tan lento que tal vez ni lo veamos. ¿Sí? Tal vez vayamos de este mundo y no lo hayamos alcanzado a ver. Pero el cambio uno a uno, sí. ¿Sí? ¿Sí? Algún profe de psicología alguna vez llega y me dice, hagan lo que quiera, trabaje todo lo que quiera con un adolescente y tal vez nunca vea el resultado. ¿Sí? Porque son procesos que van a terminar muy adelante y finalmente uno no sabe cómo lo impactó. Sin embargo, un chico alguna vez llega y se me dice, ¿sabe por qué estoy estudiando psicología? Y yo dije, no, por usted. Le dije, uy, hermano, lo puse a estudiar psicología. Qué pena. Qué pena con usted, ¿no? ¿Cierto? Entonces, le dije la broma pues como, bueno, pues, mala influencia yo. Entonces, nos reíamos ahí y me dice, ¿usted me dijo alguna vez algo? Yo no me acordaba, pues, caso de hace 15 años, tal vez más. Dijo, ¿usted me dijo alguna vez algo? Me hace todo el recuento, la historia, yo no lo recordaba. Eso a mí me cambió. Ay, con mi chica. Sí. Y eso se va bien. Y afortunadamente, creo que he sido bendecido. Me ha pasado por lo menos 3 o 4 veces que personas se me acercan y me dicen, algo que usted me dijo y literal, como me lo decía el maestro en ese tiempo, 10, 15 años después aparecen estas personas y te dicen gracias. Entonces, creo que sí impactamos. Quiero entonces partir de esos dos principios. Principio número uno, la violencia, el delito, se previene con educación y segundo, todos somos agentes educativos. Colombia es un país muy bonito, famoso, es un país lleno de gente trabajadora, es un país con una diversidad de climas, me he sentido como en casa también, eso es una, los latinos somos muy cercanos, somos muy afectuosos y, ¿cierto? Eso nos caracteriza. Sin embargo, también compartimos cifras dolorosas. Entonces, 60 años de guerra en Colombia, guerras que empezaron por asuntos de carácter político, han generado datos, siempre hay un subregistro, ¿cierto? Hay un registro que no es exacto. Yo creo que este registro de todas maneras carece de muchos otros elementos. 262 mil 197 personas reportadas como asesinadas en ese transcurso, ¿sí? 7.7 millones de desplazados. Se imagina esa cifra, 7.7 millones de personas desplazadas. Y estamos hablando de desplazamiento urbano también. No solamente ese desplazamiento rural que nos generaban las guerrillas y los otros actores paramilitares y demás, sino también un desplazamiento urbano. Las bandas delincuenciales desplazan barrios completos, comunidades completas. Entonces, eso nos ha generado a veces un muy triste primer lugar, el número de personas desplazadas. Otro dato que no tengo ahí es el número de desaparecidos. Estuve en la reunión de las personas que tienen familiares desaparecidos y no me deja de generar dolor. Nosotros en Colombia tenemos un dato de alrededor de 90 mil personas. Hay algunos datos que hablan de 92 mil, hay otros datos que hablan de 89 mil, algo no recuerdo el número exacto, de personas desaparecidas en el transcurso de esos mismos 60 años. Quiero señalar esto porque este tipo de cuestiones nos generaron cansancio y nos han ido generando cada vez un malestar tan profundo que hemos tenido que recurrir a hacer agendas para la paz y cualquier tipo de actividades que nos permitan pensar en que eso tiene que parar. Este es el vivo ejemplo de eso. Este Congreso Internacional es un ejemplo del cansancio, es un ejemplo de la preocupación, es un ejemplo de que todos los que estamos aquí en Colombia decimos que los buenos somos más, en México también, los buenos somos más. Estamos cansados y estamos preocupados por este fenómeno. ¿Qué se empezó a hacer? Se empezaron a hacer, esto coincidió con la desmovilización de las FARC, se empezaron a hacer foros, todavía se hacen foros, seminarios, talleres, asignaturas casi que de carácter obligatorio en las universidades con el objetivo de pensar el asunto de la paz. La paz se nos volvió una agenda cotidiana, tanto que los que tienen contacto con personas de Colombia y se meten al Facebook de ellos y hacen pues, ¿cómo se llama eso? Bueno, que revisan el Facebook y miran las, esto que, bueno, no sé cómo se llama, se encuentran mucha información sobre la paz, sobre el cansancio, sobre el dolor, replicar información de lo que está sucediendo, es una estrategia de cambio. Entonces la educación vuelve y aparece como la estrategia de cambio. ¿Qué es un ambiente educativo? Un ambiente educativo es aquel en el que las acciones son intencionadas. Es decir, no es una cuestión que se hace al azar, es todo un diseño de un programa que le va a apuntar a la formación integral. ¿Ok? Traigo esto porque sucede muchas veces que nuestras instituciones educativas están más preocupadas por formar los estudiantes en conocimientos que no voy a decir que son inútiles para nada, conocer algunas capitales es fundamental, los nombres, ¿cierto? Aprender las operaciones matemáticas y la lógica matemática es esencial. Sin embargo, creo que todos los docentes, y me voy a referir a los docentes en este momento, tenemos una obligación y es llevar a la práctica cotidiana una reflexión acerca de la ética, ¿sí? Una reflexión acerca de usted como actor de paz o actor en el conflicto. Las clases en psicología no puede ser, vamos a ver a Yapi Ayer, vamos a ver a Ellis, vamos a ver a Freud. No, 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 es que esto lo encuentras en los libros y si lo lees bien tienes acceso a ello. Pero pensarnos a nosotros mismos como agentes de cambio es esencial. ¿Sí? Y eso solamente se va a dar si el docente efectivamente saca, yo no estoy diciendo que de toda la clase completa, pero si se nos volviera una política, como ya lo hemos hecho en algunos colegios, que todas las clases comienzan en 10 minutos con una reflexión acerca de la paz, algo va calando en la cabeza del otro. ¿Sí? Algo va calando en la mente de los niños. Por eso, estas prácticas educativas tienen que pensar en un sujeto integral, no en un sujeto que acumula conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué la escuela? Sigo con la escuela y ahorita vuelvo con cada uno de nosotros como agente de cambio. La escuela es el escenario en el que se replica lo que sucede en el entorno. ¿Sí? La escuela es un escenario muy complejo en el que se reactualizan los conflictos que los chicos tienen en sus casas. Recuerdo una vez en un colegio en el que trabajé, todos los niños de la primaria, del primero de primaria, del primero de primaria son niños más o menos de 6 años, se estaban, habían 5 o 6 niños que se orinaban permanentemente en la ropa durante el descanso. ¿Sí? De que eso suceda, de cuando en vez, eso se llama enuresis diurna, pues uno dice es normal que uno que otro se orina allí, pero era seguido, era frecuente. Entonces alguien nos dice, empezamos a preguntar qué pasaba, los niños no decían, evidentemente. Y empezamos a preguntar y alguien nos dice, ¿ustedes no se han dado cuenta de que hay un niño que está cobrando la entrada al baño? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así? Sí. Un niño de cuarto de primaria, ¿cierto? Estamos hablando de 9 años, un poco más, se había encargado de contratar a los chicos de quinto, un año superior a él, para que hicieran descoltas en la entrada del baño. ¿Sí? Y efectivamente cuando lo logramos observar, pues los dos chicos más fornidos, intencionalmente escogieron los dos chicos más fornidos, los ubican la puerta, el niño se para al frente, extiende la mano, inclusive devolvía, les hacía vueltas y todo, ¿cierto? Les entregaba el dinero. Eso es. Ese es el escenario del colegio, ¿cierto? Uno dice, ¿qué está pasando? Claro, ¿sí? Seis meses después, al papá de este chico lo detiene la policía en un operativo que hicieron por tráfico de estupefacientes, ¿cierto? Entonces, la escuela es el escenario en el que se pone de manifiesto también ese asunto. La importancia de la escuela, y quiero centrarme por este rato allí, es porque creo que inclusive las políticas deberían ir allá, pero creo más en la acción individual, pero las políticas deberían ir allá, ¿sí? Porque es el escenario en el que se reavivan todos los conflictos, ¿sí? Necesitamos un tiempo para invertir en estos chicos, necesitamos invertir en que cada uno de ellos se lleve una reflexión a su casa. Por eso el ambiente educativo es esencial, ¿sí? Es la escuela la que tiene todos esos conflictos, y es la escuela la que tiene la solución. Bueno, más datos, ustedes bien lo saben, dos estudiantes de psicología, hay estudios muy serios que muestran que hay un déficit cognitivo en chicos expuestos a violencia, ¿sí? Y hay otro dato más preocupante todavía, no lo tengo allí, es que tiene mejor pronóstico de rehabilitación cognitiva un chico que vivió un momento de guerra, por ejemplo, ¿sí? A un chico que vive permanentemente violencia intrafamiliar, ¿sí? El pronóstico es muchísimo mejor en el primer caso que en el segundo. Y el primero es un entorno absolutamente dramático, de desplazamiento, de bombas, ¿cierto? De tomas guerrilleras y demás, y tiene mejor pronóstico de rehabilitación cognitiva, psicológica, este chico, que aquel otro que fue expuesto durante muchísimo tiempo a violencia intrafamiliar. Bueno, aparte de todo lo que pasa en la institución educativa, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta entonces? La Organización Mundial de la Salud propone, por allá en el 93, unas estrategias que se llaman habilidades para la vida. ¿Qué son las habilidades para la vida? Son el conjunto de estrategias que buscan que el sujeto se integre de una mejor manera al entorno social en el que viven. Puede ser que se integre de mejor manera la escuela, se integre de mejor manera la sociedad, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas 10 habilidades para la vida se van a dividir en tres grandes bloques. La propuesta es que nosotros acompañemos cada uno de esos bloques. ¿Ok? El primero es aprender a pensar. ¿Sí? Eso es una feo, ¿cierto? Le voy a enseñar al otro a pensar. No, no va en esa línea. Es que cada uno aprenda. No es que el otro me enseñe. Es que cada uno aprenda a pensar, aprender a sentir. Esa es otra cuestión que nos sucede. Y aprender a relacionarnos los unos con los otros. Bueno, esto me quedó al revés. ¿Para atender qué? Para atender cada uno de estos casos. La OMS también plantea que hay una violencia interpersonal que está constituida por violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia con desconocidos, la colectiva que es la social, la política y la económica. Y finalmente la violencia autoinfligida que pasa por el cutin, que pasa por el suicidio y que pasa también, lo voy a mencionar para que no se me olvide una vez, por todo el conjunto, ayer estaba, aprovecho un ratico que tuve para leer, leyendo un estudio sobre el suicidio. Y hay unas teorías nuevas sobre el suicidio que dicen que buscar, trabajar todo el tiempo, sacrificando la salud, etc. También podría empezarse a ver como una manera de auto lesionarse, un trabajo de turnos corridos, horas extendidas, etc. Que el sujeto valida como una necesidad de orden económico, también puede ser un asunto de carácter autoinfligido. Usted mismo se está generando malestar y demás. Muy bien. Entonces voy a hacer énfasis y me voy a detener en cada uno de ellos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, necesitamos fortalecer el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Cuando usted es maestro, cuando usted es psicólogo, cuando usted es agente de policía, cuando usted es abogado, cuando usted es padre de familia, se va a acercar a un chico, sea a su hijo, o usted va a trabajar con un agente de la comunidad, con uno de estos muchachos, hay que buscar fortalecer el pensamiento crítico. ¿Qué significa eso? Pensamiento crítico significa leerme a mí mismo, leer mi historia, y tomar una posición frente a ella. Alguna vez un chico llega y me dice, estaba trabajando en un centro de detención transitoria, estos centros de detención transitoria en Colombia, funciona que los chicos los detienen, están un par de semanas, deberían estar mucho menos tiempo, pero están un par de semanas allí, y luego van a una prisión especial. En estos centros de detención transitoria, llega un chico, entonces me dice, pero psicólogo, ¿yo qué hago? Si mi mamá es la que me despierta para trabajar, ¿qué es lo que hacía la mamá? La mamá cogía el revólver, la pistola, le golpeaba la mesa de noche, y le decía, ¿qué hubo pues? ¿Se va a ir a trabajar o no? ¿Sí? O va a perder el día ahí acostado. ¿Ok? El trabajo de él era, con el arma de fuego, ir a robar motos. ¿Cierto? Él decía, yo normalmente no soy sicario, eso es ocasional, yo lo que hago, mi tarea, es robar motos. ¿Cierto? Hay una especialización en cada una de esas cosas. Le decía, ¿pero yo qué hago si mi mamá es la que me lleva allí? Entonces, ahí hay que, y yo vi una lucecita, una pequeña puertecita, cuando él dice, ¿y yo qué hago? Me está preguntando, me abrió la posibilidad a pensarse en él, ¿sí? A pensar lo que tenía como posibilidades para convertirse él en un sujeto distinto. ¿Sí? Pensamiento crítico significa leer mi realidad. ¿Sí? Pensamiento crítico significa complejizar las cuestiones, no tomarlo de una manera light. ¿Sí? Aquí lo que habría que hacer es llenar eso de variables. El pensamiento crítico que se propone allí es que usted lea su propia historia y piense que puede ser distinto. ¿Sí? Usted como madre que ha sufrido de maltrato, de violencia intrafamiliar, puede leer su historia y ser distinta. Por eso cuando yo pienso en un agente de policía que trabaja con la comunidad y ve que este chico está en riesgo, yo veo una posibilidad de que ese agente se siente con el chico y le diga, ¿vos qué quieres ser? ¿Sí? ¿Vos qué quieres ser? Mira, tu vida es, ¿sí? Nos acaban de llevar al papá, a la mamá, el chico está en la patrulla, el papá y la mamá por drogas, etc. Una intervención también podría ir en esa línea, ¿sí? De acompañar al otro, de generar una reflexión, de ayudarle a pensar qué quiere hacer con su propia vida. ¿Sí? Nosotros en el salón de clase, ¿sí? El chico nos dice, es que tengo mucho sueño. Le pregunta, ¿qué pasó? Mi papá le pegó muy duro a mi mamá ayer y entonces no pudimos dormir. Hay que coger a ese niño, traerlo acá, sentarlo. Sentarlo, ¿sí? Y preguntarle a usted, ¿qué quiere? ¿Usted va a hacer lo mismo? ¿Sí? ¿Y qué tal si eres diferente? Yo creo que tú puedes ser diferente. ¿Sí? Yo creo que vos puedes ver la vida de otra manera distinta. ¿Sí? ¿Qué tal si, te imaginas, te imaginas ser un padre diferente? ¿Te imaginas ser un padre que no le pegue a la mamá y que ame profundamente a sus hijos? ¿Te gustaría? Puede que no pase nada. Puede que este sujeto siga repitiendo la misma historia. Pero la tarea de nosotros es acompañar a ese sujeto. ¿Sí? Promover eso que, allí dice, Meli y Bárcenas como la educación como un acto ético. ¿Sí? Es un acto de acogida, es una reflexión acerca de la vida de cada uno. Entonces, cuando yo me leo a mí mismo, ¿sí? Y digo, no, es que sí, definitivamente me he equivocado. ¿Sí? Cuando yo me leo a mí mismo y digo, es que sí, definitivamente yo he hecho las cosas de la manera que no es y quisiera cambiar, estoy haciendo uso de mi pensamiento crítico. Y eso es lo que hay que favorecer en los niños. Los psicólogos tenemos un problema. A veces, autores como voy a mencionar a Piaget, son mal entendidos, porque Piaget dice que los niños están en periodos egocéntricos, que en los que no se pueden tomar una posición como leerse fuera de su propio cuerpo, que es lo que hacemos todo el tiempo. Piaget dice que no se puede. Piaget dice que sí, yo pienso que sí, ¿sí? Y creo profundamente que sí, porque en la clínica, en el acto clínico, yo soy psicólogo clínico también, en el acto clínico, yo veo que los niños toman posición. A veces pensamos que los niños como que no pensaran, como que no tienen esa capacidad volitiva. No, claro que sí, lo pueden pensar. Acompáñelo, ayúdelo a ver variables, póngale situaciones, póngalo a él en contexto. Pregúntele cómo se siente, cómo le gustaría sentirse. Ese es un acto de pensamiento crítico. No quedarnos solamente con un acompañamiento allí básico. Vamos a una cuestión un poco más profunda. Autoconocimiento. El autoconocimiento como esa habilidad para revisarse a usted mismo en términos de lo cotidiano. Alguna vez va alguien a consulta, entonces va a consulta porque le invitan a que maneje la ira. Entonces va a consulta, le dice, pregunto, ¿por qué estás? Entonces llega y me dice, mira. Iba manejando el auto, iba manejando el carro y entonces alguien se le atraviesa, ¿cierto? En el carro, entonces él tiene que frenar bruscamente y se llena de una profunda ira, ¿sí? ¿Ok? Porque aparte el otro, después de que se le mete, le hace una seña obscena. Y este entonces coge su vehículo acelerado y lo golpea por detrás. ¿Cierto? Acabó el carro de él, acabó el del otro. Entonces va a consulta porque la mamá le dice, no, yo no lo aguanto más usted así, vaya a terapia, haga alguna cosa, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Crees que el otro debería ser más responsable? Yo no, un poquitico más. ¿Qué más pudo haber pasado allí por tu cabeza en ese momento? No, que es que el otro cree que yo soy bobo, que es que el otro cree que me la puede montar. El otro cree que porque tenía un carro mejor, entonces puede pasar por encima de mí. Eso es el autoconocimiento. Darse cuenta de en lo cotidiano qué es aquello que a mí me está generando dificultades para convivir con el otro. ¿Sí? Y la terapia, por ejemplo, la terapia psicológica va en esa línea. En detectar esos elementos y cuestionarlos con el sujeto. Se me pasó una, quedó pensamiento crítico dos veces. Es pensamiento creativo. Pensamiento creativo es acompañar a ver alternativas de solución. ¿Sí? Alternativas de solución. Yo pienso que todos los que estamos aquí, no voy a atrever a decirlo, generalizar es un error, pero yo pienso que todos hemos, y me voy a lanzar con eso, hemos tenido a alguien que nos ha dicho algo que nos ha cambiado la vida. ¿Sí? Hay reglas con las que usted viaja positivas en su vida. Y hay personas que no tienen ese apoyo. Por eso vuelvo al asunto de necesitamos acompañar. ¿Y por qué desde niños? Porque la carrera delincuencial se llama carrera es porque usted no la hace aprendido. Se va formando en el tiempo. Y tenemos muchos momentos para intervenir. Pero el momento esencial es la niñez. Si usted hace esa intervención de ese sujeto en esa comunidad, se está ahorrando intervenciones futuras. Se está ahorrando, inclusive, nos lo decían ayer, cuánta plata, en términos de dólares fue que hicieron la conversión, se ahorra con una política de prevención. Lo decía Marcos, ¿cierto? Una política de prevención que tanto logra generar en términos económicos. Muy bien, toma de decisiones, entonces pensamiento creativo, hagamos la corrección allí si quiere tomar la nota. Y toma de decisiones es cómo empiezo a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Hay una conferencia que siempre me invitan a dar en una universidad y es la comunicación de los padres con los hijos. ¿Cierto? No hay comunicación más compleja que un padre a un hijo, ¿no? ¿Cómo usted fue hoy? Bien. ¿Y qué tal el colegio? Bien. ¿Y los amigos? Bien. ¿Pero qué? ¿Aprendiste mucho? ¿Te está pasando algo? No. Cuando quieras me acuestas algo. Bien. ¿Cierto? Entonces, hay una comunicación que es muy compleja hacia el otro. Yo pienso que la comunicación está errada si pensamos que el otro se debe comunicar conmigo. ¿Qué tal si es yo comunicarme con el otro? ¿A qué me refiero? Yo no puedo, con todo el respeto, esperar que mi hijo, que es un adolescente y que está en un momento bien conflictivo, me cuente de su vida. Yo sí le puedo contar de la mía. ¿Sabes qué? Hoy tuve un problema muy serio en el trabajo. El jefe me dijo esto, esto y esto. Yo me sentí muy mal. Me fui para la oficina, me tomé un café. Y luego fui y le dije, ¿sabes qué? No me parece que esta sea la manera de hacer esto. Y me parece que el trato conmigo fue, claro. ¿Qué estás haciendo? Una comunicación de lo tuyo hacia el mundo del otro. ¿Sí? Es exactamente la misma práctica que les estoy proponiendo con niños, esta que les estoy proponiendo con adolescentes. Yo no necesito que el otro me cuente. Muchas veces le puedo contar al otro cómo he hecho yo para resolver todos mis conflictos. Cómo he tomado las decisiones que he tomado en mi vida. ¿Ve por qué aquí el acompañamiento es micro? ¿Sí? Es en la conversación. Es en sacar el tiempo para encontrarme con el otro. ¿Sí? Es dedicarme a compartir ese momento para hablarle de mis cuestiones. ¿Sí? ¿Sabes qué? Cuando estaba de tu edad tenía unas cosas muy difíciles. ¿Sabes qué me ayudó mucho? Pensar en mi papá. Mi papá me decía algo que yo creo que también fue algo que me salvó en la adolescencia de muchísimas cosas. Y es, mi papá siempre me dijo, piense que en la casa lo están esperando. Y piense que su papá lo ama profundamente. Haga lo que quiera. Vaya, ensaye. Pero piense eso. Y esa sola frase te inhibe a ensayar una cantidad de cosas. Pero es una de la experiencia de él. Y es una frase con la que me fui acompañando. Recuerdo docentes que decían, usted no tiene derecho a tomar un centavo del otro. Vamos a repetirlo. Se imagina una clase repitiendo esto. No tengo derecho a tomar un centavo del otro. No tengo. Y luego nos decía, hagamos reflexión. ¿Sí? Se imagina repetir y repetir una frase tan tonta, aparentemente. Y luego nos hacía una reflexión. Son cuestiones inolvidables. Son cuestiones que nos pueden ubicar de este lado. Por eso la violencia no se debe necesariamente a un asunto de carencias. ¿Ustedes cuántas personas conocen en situaciones económicas complejísimas? Con historias personales difíciles. Con entornos familiares que usted dice, yo no sería capaz de vivir en una... Y no son delincuentes. ¿Cierto? Creo que conocemos muchas personas así. Tal vez algo hay en ellos que los inhibe y los protege de ingresar en este tipo de cuestiones. Esa es la formación que propongo que todos ejerzamos como actores educativos. ¿Conocimiento y manejo de las emociones? Claro. Sí, tenemos un problema con las emociones. A veces... Yo voy a hablar de los colombianos. Los colombianos pensamos que tenemos que gritar. Y entre más duro gritemos, mejor somos entendidos. ¿Cierto? A veces el enojo no necesita de gritos. El enojo es simplemente influcir el ceño para darle cuenta al otro de lo que me dijo está mal, no me gustó, no me parece. Eso es manejo emocional. Darse cuenta de que lo que siento es normal. Sientes enojo, claro, enójate. Pero es que me hagan de golpear, no es una cosa distinta. ¿Sí? Ven, ¿qué es lo que te está generando ese malestar? Ah, es que a mí no me gusta que me traten así, perfecto. Usted puede alejarse de ese entorno. Usted puede tomar una posición distinta, etcétera, etcétera. En esa lógica va. También el acompañamiento y el manejo de las emociones, de los sentimientos. ¿Sí? El manejo de las tensiones y el estrés. La Organización Mundial de la Salud nos invita a eso, a pensar cómo manejar el estrés, cómo manejar las tensiones. ¿Sí? A buscar alternativas, a hacer esa lectura de nosotros mismos. Eso se llama aprender a sentir y... Uy. Ups. No sé. Bueno. No sé si me pueden ayudar. Muy bien. Voy a continuar aquí con la lectura. Ok. Gracias. Y por último, no menos importante, aprender a relacionarse. ¿Sí? Hay que acompañar. Esto es todo un diseño. Son 10 actividades para hacer con la persona. ¿Se imagina? O sea, voy a... Me voy a sentar a hablar con alguien de una comunidad que es susceptible de ingresar a una banda delincuencial. Y tengo que hacer de estas 10 tareas con él. ¿Sí? Así de complejo es el asunto. Por eso, particularmente creo, es en el cambio individual. En sacar ese tiempito, esa conversación, ese momento para sentarme con el otro. Generar vínculo. ¿Sí? Nos lo decía Jeffrey. Siéntese. Hable. Es que hay prevención. Es que el otro tal vez no se siente escuchado. ¿Sí? ¿Sí? Comunicación asertiva. Asertividad. La capacidad para decir claramente lo que pienso y lo que siento. ¿Sí? En el momento que es evaluando las condiciones en las que se tiene que dar y demás. Tres. Las relaciones interpersonales. ¿Sí? Aprender de ellas. Aprender del otro. Abstenerse de responderle al otro. ¿Sí? Abstenerse de la agresión. Optar por el pensamiento. Optar por clarificar la emoción y demás. Y por último, la empatía. Como esa capacidad para poder reponer en el lugar del otro. ¿Sí? Muy bien. Para que estas funcionen, para que todo esto funcione, necesitaríamos entonces, voy ya a un asunto un poco más macro. ¿Sí? Que las instituciones educativas. Si queremos una estrategia, tiene que ser esa estrategia. ¿Cierto? Creo que Marcos ayer lo dejaba entrever. Que tiene que haber una estrategia educativa. ¿Sí? No podemos seguir pensando que los chicos van a la escuela, me disculpan, aprender historia. ¿Sí? Eh... Eh... Va a aprender historia, aprender matemáticas. Así que eso es el sentido de la educación. El sentido de la educación es aprender a convivir entre nosotros. ¿Sí? Yo pienso que si todos aunamos esfuerzos. Si le contamos a su compañero en un tinto que nos tomemos, en un café, ¿sí? Ve, tengo este problema, ¿yo qué puedo hacer? El otro te entrega alternativas, piensas las tuyas, vas y piensas otras. Creo que podemos enseñarle también, con eso, al otro, cómo enfrentar esas situaciones problemáticas. Entonces, la institución educativa tiene que facilitar, ¿sí? La formación ética. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Para hablar de la propiedad privada, ¿sí? El modelo de producción nuestro, ¿cierto? Ese modelo de producción capitalista, no soy para nada socialista, ni me parece que funcione. Creo que hay claras muestras de que tiene muchos errores. Todas esas políticas, todas esas visiones, cosmovisiones socialistas y comunistas. El capitalismo tiene muchísimos problemas. El principal es la acumulación. Pero pienso que hay que hacer la reflexión con los muchachos. Pienso que hay que hacer la reflexión con cada uno. Ustedes, como psicólogos, tienen que pensar. Si sí es cierto que yo necesito todas estas cosas, que los medios de comunicación, ¿sí? Todas estas cuestiones que la vida nos ha enseñado que necesitamos, ¿sí? Yo crecí con la idea, mi mamá siempre nos decía que si usted no tiene casa, no tiene nada. ¿Sí? El objetivo en su vida es usted tener su casa. ¿Sí? La casa le da a usted. Entonces, claro, muchos chicos también crecen en otros entornos, no protectores como el mío, con esa misma idea. Y aquí hay que conseguir casa como sea. Por eso las bandas delincuenciales tienen, bueno, grandes propiedades y demás. Pero la pregunta que yo quiero hacer aquí es, ¿sí necesito todo eso? O sea, ¿yo sí necesito tener el auto último modelo? ¿Yo sí necesito acumular capitales? ¿Sí? Y la idea que nos han vendido, que pienso que es base en estos chicos, ¿sí? Es la acumulación del capital. Grandes capitales. ¿Para qué? Para tener un yate, ¿sí? Para tener unos tenis, para tener... En Colombia, sí, yo creo que aquí también. Inclusivamente, ¿quién nos lo decía? Del asesinato de alguien por unos tenis. Una cuestión absolutamente común. Porque es que esos tenis son míos, me representan, yo los quiero, pues son del otro. Pero yo los voy a matar para ponerme los tenis, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que el asunto de la propiedad se nos vuelve tan central en la vida que se pierde todo lo otro por poseerlos? Ahí hay que hacer una reflexión con los chicos. Pienso que hay que hacer una reflexión también con la psicología, con los estudiantes de psicología, con los abogados. Necesitamos formar seres humanos que tomen una posición crítica frente a ese asunto. No estoy diciendo que esté mal, que usted tenga propiedades y que genere dinero, pero su vida no puede estar alrededor de ella. Ni podemos pensar que es el objetivo máximo del ser humano, pasar por este mundo y dejar la experiencia de que tuvo muchísimo dinero y una cantidad de cosas que están en el alma de los grupos delincuenciales. El grupo delincuencial, su objetivo es un objetivo fundamentalmente económico, nos lo decían también ayer. Entonces, la reflexión, el acompañamiento, es una reflexión por la ética. Es una reflexión que tiene que pasar por cuestiones como, si tú tienes el poder de entregar una firma para que se construya un acueducto en una comunidad que lo necesita, pero los materiales con los que lo vamos a construir son malos, ese acueducto va a presentar daños en seis meses. Justamente entonces termina el periodo de esa autoridad, pero entonces tú nos regalas tu firma y yo te voy a dar tanto dinero, con eso vas a poder comprar una nueva propiedad, vas a tener una finca, vas a tener un auto, ¿cierto? Y usted dice, pues, ¿qué más da? Finalmente alguien más se lo va a robar, entonces me lo voy a robar yo, no. Ese asunto de lo ético es un asunto que nos pasa. Y voy a dar un comentario de algo. ¿Por qué digo esto? Es porque la gente nos cambia. Vivo una situación económica muy difícil en un momento. Y era una cuestión muy difícil, básicamente estamos aguantando hambre en la casa. A mi papá le ofrecieron un muy buen trabajo. Empieza a trabajar. Y alguien le dice, necesito que me haga un favor, te voy a dar tanto dinero para que usted me agilice ese trámite. ¿Cierto? Entonces mi papá le dice, no, no me dé dinero, yo se lo puedo agilizar. Es que dentro de mis funciones como empleado yo lo puedo agilizar, no me dé dinero. No se preocupe, y no estoy aguantando hambre. Primera semana de trabajo, ¿cierto? En la casa, en la habitación bien difícil. Y llega, me dice, te voy a contar algo. Paso esto en el trabajo hoy. Marca. Yo no me puedo, y me acuerdo del profe, no puedo tomar un centavo. Todas esas prácticas, todas esas cosas en la vida van configurando un ser humano que se pueda abstener de ello. ¿Sí? De robarse de un centavo al otro, de meterse en una mala práctica y demás. Entonces la formación, la ética, favorecer la reflexión en lo moral, ¿sí? Promover, esta es fundamental, promover, ¿sí? La formación, esto es una cuestión subvalorada, la formación artística, ¿sí? La formación estética, ¿sí? Justamente en un centro transitorio de detención hubo un amotinamiento. Porque la persona que coordinaba se disgustó con los chicos por algo que, había una torta en la cocina, entonces llegó alguien, se la robó, la repartió entre todos, todos comieron. Y esta persona en un acto de profundo malestar, les quita la clase de pintura, ¿sí? La clase de pintura, lo recuerdo perfectamente, era una clase hermosísima. Porque los chicos, entonces, me decían, en ese tiempo le decían, escucho, cualquier persona grande o adulta le decían, escucho. Entonces me decían, escucho, venga, mire lo que estoy pintando, lo que estás pintando. Esto rojo no es sangre, es lo que yo siento por dentro cuando alguien me dice algo, maluco. Pero esto, azul, es lo que yo quisiera sentir, ¿sí? Y hacían unas exposiciones, una cosa hermosísima, con la pintura y ponían allí lo que les pasaba, otros se pintaban en la niñez, cualquier cantidad de cosas espectaculares. E infortunadamente, el director, pues, del Instituto, pues, de este Centro de Reclusión Transitoria, le escritó la clase de música. Hubo un motín, ocho días después, ¿cierto? Hablando ya luego con los chicos, ¿qué pasó? Decían, no, es que se tiene que dar cuenta que no nos puede tratar así. ¿Se imaginan lo que significaba la dimensión artística para estos muchachos? ¿Sí? La dimensión estética. Y pienso que esas dimensiones hay que rescatarlas. Eso cambia las vidas. Yo a los chicos siempre les hago las preguntas cuando trabaja con ellos. ¿A vos te gustaría hacer algo diferente? Ay, sí. ¿Sabe? Me decía un muchacho, tenía dibujadas aquí unas balas, ¿cierto? Como unas balitas. Cada balita significaba una persona que la había asesinado, ¿cierto? Entonces eran dos o tres filas de balas. Entonces yo le digo, ¿a vos te gustaría haber hecho algo distinto? ¿O ser alguien distinto? Entonces llega, entonces le da mucha risa. Se acaba pensando, entonces me dice, este profe es como, voy a decirlo, este profe es como hueón, ¿no? Las preguntas que hacen, entonces, ¿cierto? Porque bueno, te dicen profe en todas partes, ¿no? A los días llegan y me dicen, ¿sabe qué? Le voy a contar, pero no vaya a contar porque tiene un problema conmigo. Yo hubiese querido ser bailarín. ¿Se imaginan? Un chico en el contexto y querer ser bailarín, pues una cosa. Y la pregunta se me hizo muy frecuente y en todos estos chicos la traigo por eso. ¿Sí? Hay una dimensión artística y estética en todos nosotros. Que fue o no fue explotada. Y una de las maneras para que haya un cambio tiene que ser a través de esos elementos. De la formación artística y estética de cada sujeto en la comunidad. Por eso no es solamente todo el cambio que hay alrededor de la infraestructura y los programas con los que se llegue, sino también considerar que los seres humanos profundamente somos estéticos. Usted allí sentado, hágase la pregunta. ¿Qué le hubiese gustado? Pintar, tocar un instrumento, el teatro, cantar. Y esos son elementos protectores. Porque eso vincula. Y te mete en un grupo diferente al grupo otro que te está diciendo, venga que nosotros sí lo queremos. Pero lo queremos por otras cosas, ¿cierto? Muy bien. Para terminar, otras estrategias que facilitan el acompañamiento. Uno, leerme a mí mismo y evaluarme. Si una de las principales estrategias es el pensamiento crítico, ¿tendría yo entonces que pensarme y evaluarme como agente violento? ¿Sí? ¿Cuáles de mis prácticas son prácticas violentas? ¿Sí? ¿Qué hago muchas veces que violento al otro? Porque no puedo imaginarme que todo lo estoy haciendo bien. Por el contrario. Tengo que evaluarme permanentemente. ¿Cuándo? Cuando analizo mis microviolencias. ¿Microviolencias? O sea, se me atravesa alguien en el carro y todo el grito. ¿Sí? Y le digo cualquier cosa. O veo que en la línea, en la fila, me puedo meter. Hay un asunto de carácter violento. O cuando le digo al otro, lo que usted está hablando es una bobada. ¿Sí? Cuando le digo es más importante lo que yo le estoy diciendo que ahí hay un acto violento. Tengo que leerme como un actor. ¿Sí? Leerme a mí mismo como incidente en eso. Cuando le grito, yo ayer les contaba una experiencia, les pareció, les voy a contar. Generó mucha risa en el taller. Le vi sorpresa. Mi esposa me dice, mi esposa está en embarazo. Entonces tenemos un bebé dos años larguitos. Y entonces, jugando, le di una patada en el vientre. Entonces, mi esposa se tapa, le duele, ¿cierto? Se coge allí como para proteger al bebé. Y entonces yo le grité fuertemente a mi hijo. Le dije, ¿qué hubo pues? ¿Cierto? Lo hice enérgicamente. ¿Ok? No fue, hijo, ten cuidado con la mamá. No, le dije duro. Entonces, el bebé pues se sorprende, se pone a llorar. Y llega mi esposa y dice, no. Le gritaste muy fuerte. Entiendo que había que gritarle. ¿Sí? Pero le hiciste muy fuerte. Ok. Va a la cocina, tinto. Me siento y yo, mi chica, sí. Efectivamente, sí. O sea, hay otra forma de hacerlo. Lo puede haber hecho de una manera distinta. ¿Cierto? Afortunadamente, vuelve y me da papaya. Vuelve y golpea a la mamá accidentalmente. Y yo, aquí está. Venga. Hijo, le voy a volver a explicar. Siéntese. Aquí está su hermanito. Su hermanita, pues una niña. Aquí está su hermanita. ¿Sí? ¿Ok? Tóquela. Vea ahí. Usted lo puede golpear. Cuando usted y le tocaba el pie y la barriga, trataba de explicar otra manera de hacerlo. Pero agresivo, sí. Violento, sí. Yo no puedo pensar que mis acciones cotidianas pasan todas por la paz, la armonía. No. ¿Sí? A veces cuando denigramos del otro. Cuando armo un chisme con el otro, acerca del otro. Eso también nos convierte en agentes de violencia. Y eso no está mal. El asunto es, el problema es que yo haga eso, no me dé cuenta o no me quiera dar cuenta, o peor aún, que no haga nada con ello. ¿Sí? Y esas son las microviolencias. Cuando violentamos también al otro, y eso es una lectura que habría que hacer. ¿Doctor de existencia real al otro? Esos casos no están perdidos. Compañeros, de verdad que no. Esos casos no están perdidos. Esos niños necesitan, esos adolescentes necesitan acompañamiento. Eso es darle una existencia real al otro. Es ver que hay alguien allí que sufre. Les aseguro que un chico que tiene que tomar un arma de fuego o que tiene que llevar drogas de un lugar al otro, no está feliz. No está tranquilo. Es un ser humano que sufre, y sufre profundamente. Ahí hay que darle existencia real y reconocer al otro como un ser humano de derechos. También tiene sus derechos. ¿Evitar la naturalización de la violencia? Terrible. Naturalizar la violencia, y lo hacemos muchas veces a través del lenguaje, por ejemplo, decir, pareció doloroso, y siempre que lo escucho me parece, con las víctimas de desaparición, la primera expositora llega y dice, y por favor, no nos digan más que quién sabe por qué lo desaparecieron. Seguramente estaba haciendo algo mal hecho. No. Eso es violento. Eso es violentar al otro. Eso es no ponerse en el lugar del otro que padece. Independientemente de la razón que haya sido. Esa madre ahí está absolutamente angustiada. Ah, pero se lo... Claro. Lo desaparecieron. Eso es ser violento con el lenguaje. Otra forma de ser violento con el lenguaje. Ah, dos muertos. Venían para acá y había dos muertos. ¿Sí? Un descabezado. Descabezado lo llaman, ¿no? Bueno. Un descabezado. Uno. Es una cifra. ¿No lo notan? Uno. No había una persona muerta. Había una persona decapitada. No le ponemos el carácter de persona. Es como una cifra. Un muerto. ¿Ok? Un motociclista muerto. Pues no. Y volvemos al ser humano como una cifra. Esa es una forma de ser violento con el otro. ¿Cierto? A través del lenguaje. ¿Sí? La invitación es también entonces a mirar eso. No, es que no hay nada que hacer. Caso perdido. ¿Sí? Eso es naturalizar la violencia. A esta señora la abusaron sexualmente. ¿Dónde? En tal parte. Y que estaba haciendo por allá. ¿Sí? Y que estaba haciendo a esa hora en la calle. No es que pudiera hacer lo que quisiera. Es que no hay derecho a. Pero a veces pensamos que la forma en la que vemos el mundo es la única forma. Y que yo puedo filtrar todo lo que el otro hace por mi mundo. Y ahí hay un problema. ¿Sí? Se lo buscó. Nada que hacer. Por algo se lo llevaron. Esa fue la frase literal de la... Por algo se lo llevaron. ¿Cierto? Una cosa que he aprendido es que es cierto que por algo se lo llevaron. Y también por nada se lo llevaron. ¿Sí? Y por nada los matan. Y a alguien lo matan por los tenis. A alguien lo mata... Simplemente por... En Colombia tenemos un problema gravísimo de fronteras invisibles. Esta línea. ¿Cierto? Y se matan en las líneas. Es decir, dos pasos después de la línea de una muerte. ¿Cierto? Ah, ¿pa' qué cruzó? ¿Sí? Son cuestiones que empiezan a naturalizar eso. Ah, es que es una frontera invisible. Pero ahí no puede pasar. Lo vemos como algo normal. Una frontera invisible. Pues, aparte, invisible. ¿No? ¿Cómo detecta uno una cosa invisible? Entonces, y naturalizamos eso. Y se nos volvió paisaje. ¿Sí? Diez muertos. Usted mira el noticiero. Diez muertos. No, diez personas asesinadas. No, diez personas muertas. ¿Cierto? No. Diez muertos. Uno era. Los otros eran. Hemos naturalizado la violencia de una manera tal que se nos volvió un asunto casi que de cifras. También a través del lenguaje. Y la otra, evitar la desconexión emocional. La desconexión emocional se nos sucede cuando pensamos que lo que está sucediendo no tiene nada que ver con nosotros. Emiliano lo decía ayer y me pareció absolutamente poderoso cuando dice, el mensaje cuando dice, todos somos responsables de lo que pasa aquí. Es que esto es de todos. ¿Sí? La idea es que hoy todos pensemos que si nos vamos a hacer, empiece con su familia, empiece con sus hijos. Enséñale que en la vida no todo es plata. Enséñale que aprenda a vivir con el otro. Hagamos esa tarea hoy. Que si todos los que estamos aquí, doscientas personas, no sé cuántos estamos aquí, hacemos la tarea hoy de verlo distinto. Somos doscientas realidades que estamos cambiando. Y doscientas personas que le estamos quitando a la violencia. ¿Sí? Como actores. Entonces, todos somos responsables. No podemos esperar que el Estado cambie, no podemos esperar que haya una política que... No. Mientras va llegando el cambio, mientras va llegando la política, mientras sucede que las escuelas se implanten cátedras por la paz obligatorias y que en todas las calles... Mientras va llegando eso, hágalo. ¿Sí? Hágalo con su vecino, hágalo con ese niño que usted ve que está todo el tiempo solo y que los papás nunca lo acompañan. ¿Sí? Ustedes tienen vecinos, todo el tiempo está ese niño en la calle, todo el tiempo sentado, ¿cierto? Háble con él, acompáñelo. ¿Sí? Porque le estás quitando una posibilidad de generarse un actor allí violento. La formación ética no termina. Uno piensa que ya está muy grande, tiene 30 años. Uno de mis, que fue mi mejor amigo, fue dedicado a unos asuntos ahí políticos y a un asunto de corrupción. Yo pensaba, ¿qué pasó? ¿Qué falló? En la formación ética de mi ex amigo, ¿cierto? No somos cercanos siquiera. ¿Qué pasó? Yo creo que pasó. Alguien, porque nos sentábamos a hablar de esto, de la corrupción, de las políticas, de las dádivas y de todo ese tipo de cosas que se dan en lo político. Y se mete en eso. ¿Qué pasó? Pasó que faltaba algo en su núcleo cercano, no solamente los amigos, que lo ayudaran a pensar. Entre más actores los vinculemos allí, muchísimo mejor. Continúa hasta la muerte, nos formamos éticamente hasta la muerte. Y un autor que los psicólogos ven mucho, se llama John Bolby. Bolby empezó a estudiar por allá en los 50, más o menos. Empieza a estudiar la conducta delincuencial. Y empieza a hacer entrevistas a un psicoanalista. Él dice que en los discursos de los chicos siempre se encontró tres cosas que les faltaban. De los chicos que estaban por homicidio y por bruto en la cárcel. Él dice, siempre me encontré tres cosas. A los chicos les faltó afecto, compañía y seguridad. Que son las tres necesidades básicas de todos los seres humanos. Para Bolby, usted necesita afecto, compañía y seguridad. Ejemplo. La teoría me parece tan potente y se aplica tanto a las cosas que una pelea con la pareja, una discusión con la pareja es una discusión sobre el afecto. Ya no salimos tanto. Ya no me dices palabras bonitas. Afecto. Compañía. Estamos pasando menos tiempo juntos. Ya casi no nos vemos. Y seguridad. ¿Quién te escribió? ¿De quién es ese mensaje? Entonces, las tres necesidades de los seres humanos en todos los sentidos son afecto, compañía y seguridad. Esos chicos que Bolby entrevistaba en las cárceles, tenían esas tres necesidades. Y luego dice, todos los seres humanos tenemos las tres necesidades en nuestra vida, emocionales, afecto, compañía y seguridad. Y la persona que nos la va a proveer, tiene que tener tres condiciones. Ser una persona disponible, ser una persona accesible y ser una persona confiable. ¿Se imagina la tarea tan difícil que es? Entonces, si usted vaya a trabajar con ese chico en esa comunidad, tiene que ser disponible, accesible y tiene que ser una persona confiable. Y pensar que usted le va a proveer al otro afecto, compañía y seguridad. Quería terminar con Bolby, porque es uno de los psicólogos que más investigó acerca de lo que nos sucede emocionalmente y que nos lleva a las prácticas violentas y de disrupción de la norma. Muchísimas gracias. ¿Cómo se acercan con ustedes o cómo se acercan ustedes a ellos? Jocelyn, ¿dónde está que no...? Ah, ok, qué pena. Jocelyn, no. No hay una política clara, no hay una estrategia. Esto no se enseña para trabajar con los chicos. Lo que hay que hacer es usted, cuando es su trabajo, va a ir a esa comunidad, piense en trabajar con estos tres elementos como núcleo central de todas sus acciones. Porque realmente eso no existe. Es decir, lo vemos en las universidades, entonces lo damos en las clases, decimos, cuando usted haga intervención psicosocial, no se olvide trabajar esto, esto y esto. Hasta ahí. Pero que haya un conjunto de estrategias o una guía de intervención o una guía de acompañamiento que nos diga claramente cómo hacer esto, no. Por eso lo traigo porque es una cuestión desde lo individual. Yo ahorita lo decía, el cambio no es un cambio macro, es en la conversación uno a uno. Cambiar esa vida, ayudar a verlo de otra manera distinta. Recuerdo una chica con una practicante, que hizo un trabajo hermosísimo con ella, una chica que estaba en cárcel por haber participado en secuestros. Dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir de aquí. Yo me voy de aquí y no puedo volver al barrio. Es más, yo no puedo ni siquiera volver a mi casa. Es más, si yo quiero cambiar, no puedo volver a hablar con mi mamá ni con mis hermanos, ni con nadie, me tengo que ir. ¿Cierto? Entonces, la practicante me iba contando todo lo que iba haciendo en cada asesoría con ella y ella dice, el enfoque siempre fue, que ella necesitaba alguien que le dijera que podía hacer una cosa distinta. ¿Sí? Alguien que la acogiera. Y el soporte emocional durante un año y medio fue la práctica de esta muchacha practicante. ¿Listo? Pero no hay una guía de cómo hacerlo. ¿Cierto? La chica está al final. Y mi pregunta es la siguiente. En esta triada de aprender a pensar, sentir y relacionarse, ¿cuál es la que tendría, digamos así, más peso en cuanto a una conducta, digamos, violenta? Omar, me disculpará, es mi posición, cada uno decide cuál le parece de esta la más fuerte. Para mí, es el pensamiento, aprender a pensar. Porque aprender a pensar significa, le grité a mi hijo, pero hay algo malo. Es algo de mí, me miro, si, Gabriel, le gritaste muy fuerte al niño, eso está mal, a los ojos de ella, pensalo, sí, me pasé, debía haber hecho una estrategia distinta en vez de haberle gritado. ¿Sí? Entonces, para mí ese asunto del pensar va luego dándote luces acerca de claridad de por qué es lo que estás sintiendo. ¿Cierto? Entonces, clarificar ese pensamiento, clarificar qué es lo que me lleva a mí a imponerme sobre el otro. ¿Sí? Yo como jefe, yo como jefe, ¿por qué maltrato a mis subalternos? Cuando yo hago esa reflexión, ¿sí? Me digo, ¿en qué papel me estoy poniendo? ¿Y esto sí es lo que quiero? ¿Así? ¿Hay una forma distinta de hacerlo? ¿Podría hacerlo de una manera distinta? Bueno, etcétera. O lo estoy haciendo porque en mi historia de vida fui tratado así, 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 y me evalúo, etcétera. Entonces, pienso que de esas tres dimensiones para mí es central el pensamiento. ¿Sí? Pensarme, evaluarme y sobre todo ese asunto del pensamiento crítico. Tomar posición frente a lo que el mundo me está enseñando que es normal. Tal vez no es tan normal, ¿sí? Ni es tan divertido. Y hay otras formas de hacerlo. Entonces, iría más al pensamiento. Gracias, Amor. ¿Hay alguna otra pregunta? Allí y allí. 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 Bueno, buenos días. Bueno, más que nada felicidades por la conferencia, eso es muy interesante, con lo que mencionabas de que está en uno mismo lo de la educación el pensamiento crítico pero yo pienso que estaría bien también acompañarlo en los contenidos de lo que ve un niño en una televisión, en lo que ve en los videojuegos porque bueno, desafortunadamente ahorita hay un juego que se llama Free Fire y es bastante violento y pienso que no es acorde a bueno, en cuanto a esto no acompaña, existe ese acorde ¿Tu nombre es? perdón Luis Enrique, listo se me olvidó tocar este tema del acompañamiento con el otro que podemos hacer en casa y creo que el asunto no es satanizar las series ¿cierto? la del capo y todas estas cosas sino como acompaño yo quisiera que mi hijo estuviera más grande ahora para poder, si está viendo una cosa de estas, decirle que siento, lo cerco más, perdón siento un profundo malestar físico, que eso le diría a mi hijo hijo, ¿y qué piensas de mira, escapo? ¿cierto? ¿qué piensas de...? porque los medios de comunicación los videojuegos idealizan la actitud violenta y la acción violenta y lo muestran como un logro ¿cierto? entonces tengo mansiones casas, tengo poder mando a matar gente y todo eso parece tan divertido ¿sí? pero yo esperaría si mi hijo viera una cosa de estas me lo imaginaba en este contexto ahora viendo por ejemplo estas series de Netflix y demás yo diría a mí me da asco a mí me da asco pensar en esas cosas yo no sería ni siquiera capaz de vivir cerca a una casa en la que pase algo así ¿cierto? que el propietario haga ese tipo de cosas ¿no? no sería capaz visceralmente me sentiría mal y lo digo porque hablando con Emiliano en Colombia está la hacienda Nápoles una hacienda muy famosa fue la primera hacienda que se compra Pablo Escobar y lo convirtieron en una como en una especie de zoológico abierto ¿sí? y llevaron inclusive unos hipopótamos que generaron un problema endémico severo el ejército los tiene que matar de la cantidad que están multiplicados pues es una cosa terrible pues yo ni quedé capaz de ir allá o sea yo entrar allá he pasado porque pues eso se llama Puerto Triunfo este sector he pasado entonces inclusive alguna vez iba con una pareja que tenía en ese tiempo entonces me dice entremos a conocer la ciudad de Nápoles y yo no ¿por qué? porque es que ya entraban gente y se la tiraban a las babillas yo no voy a entrar a ese lugar que asco me genera profundo malestar ¿sí? si yo tengo esa concepción se la puedo trasladar al otro ¿sí? y le puedo mostrar al otro que eso está mal que así no es ¿sí? y eso alguna vez un amigo baja iba los invitaron a Auschwitz dijo no jamás venga para que conozca el campo de concentración ¿para qué? no, no, no ¿para qué? yo no quiero hay una cosa horrible terrible no, no, no ¿cierto? decía eso mismo siento yo decía cuando ese día pasé por la hacienda en Nápoles y me dice entraba yo no ahí mismo se me rebusca el estómago de pensar lo que pasa allí lo que sucedió hace poco hace poco en extinción de dominio le hicieron a un grupo paramilitar una casa muy bonita en Medellín y hacían programas de yoga y cosas allí porque lo trataban de yo creo que yo no entraría ni siquiera si yo fuese camarógrafo yo entraría ya entraría como con malestar como aquí ¿qué pasó? aquí pasaron unas cosas terribles aquí hubo mucho daño aquí la gente sufrió aquí la gente padeció aquí la gente entró a la fuerza y fueron desaparecidos no, no quiero no quiero ¿cierto? entonces pienso que en esa línea va la reflexión y el acompañamiento y la reflexión moral o ética puede pasar también por eso ¿cierto? por cómo se contacta usted allí y acompáñelo una pregunta es ¿tiene sentido? ¿tiene sentido hacerle tanto daño al otro? ¿tiene sentido tener tanto dinero que se pudre o que nunca puedes visitar las casas que tenés? ¿tienes 10 casas en el mundo un apartamento en Nueva York un apartamento en Londres y no va sino a cada uno cuatro veces ha sido en tu vida porque simplemente lo tenés allí porque es un asunto de acumulación todo ese tipo de reflexiones pienso que hay que hacerlas ¿cierto? en ese sentido bien alguien iba a preguntar algo por acá ¿cierto? el factor de discernimiento que usted menciona como muy importante me parece esencial que no se aplique que no se aplique solo a matemáticas español y todo eso sino a sí mismo hay otra cuestión que me inquieta es habilidades de la conciencia que están más allá de lo racional que a veces son indispensables una persona que vive llena de enojo rencor o depresión puede ser brillante para su autoreflexión ni para dar lecciones maravillosas pero lo que va a impactar más ahí es va a ser un hijo infeliz o hecho bolas con su vida personal o social si es un ser humano infeliz o o su ser está hecho bolas y hace algunos años creo que en el 96 la UNESCO dijo que la educación debe tener cuatro pilares y uno de ellos es aprender a ser muchas universidades ahorita están dándole mucho impulso a desarrollar habilidades que tienen que ver con el ser incluso en esa comisión de la UNESCO el doctor Karan Singh dijo la espiritualidad debe ser un factor esencial de la nueva educación no tiene que ver nada con religiosos sino desarrollar habilidades de la conciencia que nos hacen íntegros Habermas decía que la racionalidad instrumental es excelente para arreglar cosas de tuercas y tornillos pero cuando se trata de entender y arreglar nuestro mundo interior en realidad es muy ineficiente y hasta un estorbo a veces ponerle mucho pensamiento un ejemplo alguien que esté deprimido póngase a pensar y se pone peor entonces yo quisiera preguntarle cómo podemos cultivar el ser aprender a ser y otra pregunta yo creo que los maestros no sé si usted esté de acuerdo en esto los maestros tienen que ser hábiles en esto no deben de tener nada más un psicólogo en la escuela y decirle pues mándelo con el psicólogo porque no lo aguanto pobrecito ya le anda no se apuesta con un psicólogo para la escuela entonces yo pienso que el ideal recurso es el maestro qué hacer con los maestros para que desarrollen estas cualidades yo a menudo veo maestros muy inteligentes brillantes con su materia que dan clases en congresos internacionales de matemáticas y qué bueno que tengan ahí a ese niño enseñándole pero es grosero es irrespetuoso los niños le tienen pavor al profesor cómo aprender a ser perfecto su nombre es Miguel don Miguel tiene toda la razón a veces el pensamiento no basta con pensar las cosas pero el ejercicio que usted propone sí auto evaluarse no es necesario ir al psicólogo aunque si puede ir vale no hay ningún problema ir al psicólogo te pone en una buena posición para ayudarte a auto evaluar pero es eso la formación del ser hasta la mala bolsillo aquí tengo este papelito recuerdo de mi profesora de guardería de preescolar no se me olvide se llamaba Ruby entonces Ruby siempre nos decía que yo no podía tirar basuras al piso siempre guárdalas en tu bolsillo al final de la clase se paraba en la puerta con una bolsita y todos tenemos que echar la basura para la muestra un botón aquí está la basura del confite en el bolsillo a veces llego a la casa con mucha basura en los bolsillos no fue inevitable porque es que nosotros como docentes podemos hacer ese tipo de prácticas transformadoras la repetición de una idea frecuente hablar de ella comentarla reflexionarla sentirla volver a hablar reflexionar sentir volver a hablar reflexionar sentir es decir hacer de es una práctica cotidiana en el salón de clase para los profes docentes que están aquí la invitación es esa así sea en cualquier de ustedes docente alguien me decía antier que era docente de biología no, no recuerdo me dijo algo me decía yo una pregunta por eso por la reflexión usted puede dar su clase de cómo las células entonces el paso de la membrana celular bueno todo este cuento pero usted también puede hacer una pausa y 10 minutos antes de comenzar su clase alguna reflexión esto salió ayer en prensa quiero que hablemos de esto y propongo 10 minutos imagina una clase de ciencias naturales que comience con una reflexión social o una clase de matemáticas que comience con una historia acerca de la ética o de la resiliencia imagínese usted hacer una charla sobre resiliencia antes de comenzar su clase la capacidad para usted repararse historias en internet de resiliencia así estoy acompañando un grupo de chicos en unos colegios haciendo actividades de resiliencia la cosa más sencilla buscamos en internet 10 historias de resiliencia un señor que entonces tuvo un accidente perdió sus piernas no sé qué perdió las manos entonces toda la historia con video en youtube etcétera y los chicos fascinados y los psicólogos que antes lo que iban a hacer era charlas de información se convirtieron en agentes de diálogo en el descanso tan bueno eso y entonces ese señor venga le cuento el señor venga leemos de resiliencia y uno le puede reparar así le pasen cosas feas en la vida así le puede pasar esto, esto y esto y usted decidir entonces en la práctica de lo cotidiano habría que implementar eso que usted nos menciona una reflexión por la reparación de uno mismo como sujeto una reflexión acerca de la convivencia con el otro darle cuenta y de nuevo vuelvo por favor no esperemos que ellos nos cuenten comuniquemos la comunicación no es de allá para acá es de acá para allá ¿cierto? y esa comunicación cala ¿sí? entonces estoy absolutamente de acuerdo igual en el caso por ejemplo usted menciona la depresión muy bien buscar un acompañamiento psicológico pero para todos los otros lo que usted muy bien menciona un asunto de pensarlo y de pensarme con el otro ¿sí? y que pase por el cuerpo ¿sí? tengo un compañero en una universidad muy mal trato con sus estudiantes entonces me dicen profe y entonces eso es la psicología entonces yo le digo usted iría a terapia con me dice no ok entonces me quedó claro que es que este asunto es un asunto que nos pasa por el cuerpo a usted lo vincula al otro lo que usted es usted llama con el cuerpo eso ¿sí? ok y yo creo que en ese sentido lo podemos hacer también ese cambio muchas gracias una última pregunta por allí buenos días yo soy Eva y bueno quería preguntarle que según su experiencia cómo se puede intervenir en un caso de violencia interfamiliar ya sea en base a lo que plantea la estrategia de aprender a pensar a sentir y relacionarse muy bien lo voy a limitar solamente a los niños ¿sí? a ese niño que va a la escuela o a ese niño que usted atiende en consulta o a ese niño que le llegó a su oficina y usted como comisario no sé si funciona la figura de comisaría de familia o abogado de familia usted puede hacer un extra ahí un acompañamiento extra pues mientras lo legal se lo permita no sé hay figuras legales que no permiten hacer algunas cuestiones pero mientras le sea posible pienso que hay que hacer esa reflexión ¿sí? venga usted vio a su papá pegándole a su mamá ¿cómo se está sintiendo usted? muy mal perfecto aproveche ese sentirse mal y ya empiezas el diálogo y empiezas a mencionar y a plantear aquel mismo también ayude a encontrar dependiendo pues del momento evolutivo el niño empieza a encontrar alternativas a eso que él está viendo ahí si lo repitió no no lo podríamos predecir pero por lo menos le dijiste que puede hacerlo distinto ¿sí? tengo un par de experiencias desde lo clínico y sobre todo desde lo personal en el que esa reflexión cambió muchísimas cosas ¿cierto? menos mal me dijiste eso en ese momento me acuerdo un chico muy cercano a la familia le dije pilas mire el ejemplo que usted tiene su papá llega su mamá usted que quiere en su vida y no se lo dije una vez se lo dije ¿sí? todo el tiempo me escribe ya está en la universidad me llama en los momentos la fecha del cumpleaños se acuerda de mí etcétera y era alguien ahí medio cercano a la familia por allá pero se vinculó de una manera tan potente con eso ¿sí? usted como actor de lo que usted está viendo usted también es un actor cuando ve que quiere esa sería la reflexión ¿cierto? muchas gracias gracias a usted un aplauso gracias gracias aplausos 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 gracias